hola hola nosotros somos acuarios nico y en esta ocasión les traemos este vídeo para ustedes clientes seguidores que nos siguen en el canal recuerden nosotros somos acuarios nico tenemos página en facebook estamos como acuarios nico y abrimos recientemente la página de tienda de acuarios nico donde se vienen señores la lista de precios catálogo este ahí estaré por ejemplo vamos a empezar con bacterias las bacterias saben que hay diferentes marcas entonces la que más funciona es la de ampolleta que es la biodigest ahí estaré dejando una foto de las bacterias que manejan presentaciones de cajita de 6 y así y abajo en el comentario estaré dejando el precio en el comentario porque se puede modificar recuerden que está subiendo todos señores suben las tortillas y no nos avisan señores entonces subió el vidrio aluminio la lista de precios se está variando enero febrero y marzo entonces vamos a dejarles vamos a estar subiendo de ahora en adelante para ustedes este pues por ejemplo se van a venir cabezas de poder cuántos litros de agua por hora manejan los presentaciones que hay y la descripción del producto cascadas globales este para perros también camas huesos este cajas para transportadoras alimentos para tortugas medicamentos entonces va a estar padre esperemos que ya en unos ocho meses a ver qué tanto estamos avanzados con esa página y seguiré haciendo vídeos para todos ustedes tienen seguidores que me siguen recuerden recuerden que ya se viene el día del niño entonces ya tenemos algo preparado con para todos ustedes participen obviamente está haciendo sea ok participen señores saludos a dominic estamos en un en vivo no 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 es cierto este ya no es si voy a hacer en vivos pero con un wifi ya establecido porque se corta mucho y pues si es desagradable que esté mochando ahí pero todo bien este ya se viene el día del niño señores vamos a rifar una pecera chuletona totalmente equipada con las lámparas que nosotros manejamos este a control de bluetooth super bien que son programables todos los días de la semana ahí traemos este pues esténse al pendiente recuerden que para participar hay que comprar en acuarios nico y pidan su boleto y éste están suscritos adelante se les da el boleto gratis en la compra mínima de 300 pesos a más se le da su boleto lo rellenan ahí mismo y lo echan a la tómbola este también estaremos dando boletos ahí en los en vivos y todo bien entonces este flash 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 informativo es para ustedes que están en casita qué más se viene pues suelta gracias a dios gracias a dios tú tú pues este vamos a hacer esa página en tienda de acuarios nico espero les guste y estaremos subiendo más contenido para ustedes más que nada porque los productos que van a aparecer ahí son los más este en calidad en media porque recuerden que está agua clear está pero son precios pues buenísimos también lo recomendamos entonces hay de calidad de cabezas de poder en serio que ya sé cuáles trabajan bien cuáles se traban y recuerden voy a hacer un vídeo también explicando que las cabezas de poder hay que lavarlas dos veces por semana haga o no haga falta para evitar que se tape y se queme la cabeza de poder también no las dejen sin sin agua porque van bajando el nivel del agua entonces por ahí también se queman o le echan agua su pecera o bajan la cabeza de poder y les estaré dando los buenos tips para que este también los calentadores se rompen yo siempre les recomiendo cuando compran ahí en mi chuca señores este métalo 20 minutos antes de conectarlo para que el cristal se enfríe y después de 20 minutos lo conecta si la ajustes a la temperatura que usted requiere entonces demás y si vas a hacer mantenimiento este lo desconectas primero te esperas 20 minutos y ya lo sacas ya lo sacas y este y sin problemas de que esté ropa igual lo vuelves a poner se les da estas recomendaciones para que no gasten el doble en serio y este igual en el equipo unicel también se les recomienda cuando van a comprar si son nuevos super bien en peceras a todo mundo le decimos usen unicel en la parte de abajo para un movimiento brusco un temblor no se rompa la pecera o tenga fugas este no y se vienen cosas muy padres este este es un flash informativo todo bien estamos en contacto y espérense al ya está en puerta el día 30 de abril después se va a hacer el día de la mamá también se va a regalar una una pecera totalmente equipada para todas las mamacitas entonces este con cariño de acuarios nico y no se lo pierdan y seguirá los boletos que ya están en la tómbola van a seguir participando por ejemplo ya después viene junio julio y el septiembre vamos a rifar otra pecera entonces vueltos van a seguir concursando ahí hasta que no se saquen ya quedan eliminados pero este créanme que es gracias a ustedes por este apoyo que nos dan y de nosotros para ustedes es para nosotros y seguimos trabajando saludos y estamos en contacto bye